¿Y qué sucede cuando un yacimiento arqueológico no se mantiene? Pues las consecuencias son nefastas y nos va a mostrar un ejemplo el arqueólogo José Luis Ona. Buenos días José Luis. ¿Qué tal Daniel? Cuando estábamos excavando llevábamos un control bastante estricto de la vegetación. Ahora aquí y allá han crecido una serie de arbustos y lo que más me preocupa una serie de árboles. Que eso ya puede causar problemas graves en los muros del yacimiento. ¿Qué era? ¿Como un hospital albergue digamos para los peregrinos o para...? Era algo mixto porque era albergue, era hospital también, pero este precisamente era también un monasterio. Esta es una de las tumbas medievales que aparecieron del siglo XII-XIII, seguramente de peregrinos, apareció con una concha. El camino de Santiago pasa y pasaba desde siempre por esta parte que está entre la ladera y el yacimiento y lo que fue el hospital. ¿Da un poco de pena verlo así? Sí, pero hay que verlo. La vegetación se embastece. Este es un caso que nos puede indicar el camino que lleva Santa Cristina de no tratarse con cariño los restos y dejarlo abandonado como hasta ahora. Es un pie de sauce cabruno. Lo hemos intentado eliminar en varias ocasiones y pensábamos que lo habíamos conseguido. Diez años después ha rebrotado. De hecho ya se ve que hay una parte del muro que ha perdido la verticalidad. Con lo cual aquí, y menos mal que consolidamos la parte de arriba en su momento, esto tiene todas las posibilidades de hundirse, este muro. Bueno, ¿qué sientes al ver esto así y ver cómo lo teníais cuando estaba en marcha? Hombre, pues esto causa tristeza por un lado y por otro lado me alegra que el método que empleamos para la consolidación haya funcionado. O sea, que aunque haya vegetación, para ti es un éxito que estos muros no se hayan caído. Es que tal como estaban, cuando los cogimos, estaban prácticamente en estado catatónico. No había prácticamente manera de pensar que se podía sacar algo digno de consolidarlos y que el peregrino, el visitante, hiciera una lectura más o menos decente de lo que había aquí. Esto es la iglesia y por el medio de las habitaciones mandan a la gente por ahí. O sea, ahora el camino pasa por el medio. Por el medio de habitaciones. ¿Ves? Este muro va allí. Son habitaciones hasta ahí. Entonces cuando esto se excave, por aquí no podrá pasar porque este camino no es original. El problema del crecimiento de la vegetación es, ahí tenemos otro ejemplar de sauce cabruno. Si no se eliminan radicalmente y además con las raíces, el problema se puede convertir en un problema casi irresoluble y puede causar el derrumbe de los muros. Los hallazgos son abundantes y también importantes. Dos colgantes de azabache en una necrópolis del siglo XV que se corresponden a dos peregrinos que volvían a su patria, al centro de Europa, por Santa Cristina. Y totalmente conservados. Sí, el azabache como el oro nos altera cuando está tiempo enterrado y prácticamente solamente hubo que hacer la limpieza porque está inalterado. Esto es uno de los elementos más interesantes de la iglesia, nada más y nada menos que las escaleras de acceso a la cripta románica. Solo que nos damos ahora con un muro del siglo XVII posterior, pero está interrumpida. Anda. ¿Por qué? Porque este muro, que es, este muro es del XVII, este románico, este románico y continúa. Este es el nivel, salió, apareció el enlosado original. O sea, aquí había una capilla románica y se conserva en planta y se podría reconstruir perfectamente. ¿Qué futuro le ves a Santa Cristina? Pues es un futuro incierto. Siendo realista me conformaría con que se lograra conservar bien conservado lo que es las zonas que ya están excavadas con campañas anuales de mantenimiento serias. Y que el resto cabe la posibilidad de que se entierre de nuevo para que se proteja o otras alternativas. Pero desde luego, tal como está ahora, veo un futuro realmente incierto.